Para, para, el sistema tiene fallas, calla, calla, amigo pueblo nunca calla. Para, para, el sistema tiene fallas, calla, calla, amigo pueblo nunca calla. 800 ítems fantasma en la alcaldía de Santa Cruz, un daño económico al estado que asciende los 35 millones de bolivianos cada año. ¿Hasta qué punto estaban las autoridades municipales de ese entonces involucradas en este escandaloso hecho de corrupción? Esto es Irreverentes. Bienvenidas y bienvenidos. Lunes 6 de diciembre, programa número 21 de este segundo ciclo de Irreverentes por Avia Yala Televisión. Muchas gracias por acompañarnos noche a noche a partir de las 22 horas. La línea irreverente habilitada, el 699-899-33, para que puedan enviarnos sus mensajes, sus consultas, su participación o de repente alguna información que ustedes tengan respecto a este tema que vamos a hablar. ¿Dónde se fue tanto dinero? ¿Qué financió este dinero que representa un daño económico al estado boliviano, al municipio cruceño, pero al estado boliviano en sí, de más de 35 millones de bolivianos cada año? Vamos a estar hablando acerca de este tema, por supuesto, con los irreverentes de siempre. Andrés Huanca, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Diego? Buenas noches, compañeros, compañera. Como siempre, un gusto estar aquí, pues, en Irreverentes. Bueno, quienes nos siguen noche a noche saben que Patti estuvo hasta el viernes. Hoy nos acompaña Kiara San Pablo nuevamente. ¿Cómo estás, Kiara? Gracias por estar nuevamente con nosotros. Todo bien. Buenas noches y buenas noches a todos los televidentes. Por supuesto, también está Alem Kisbert. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, compañeros de la otra vereda, Leo. Muy buenas noches, señores televidentes. Y bueno, también nos ha estado acompañando la anterior semana. Hoy nuevamente junto a nosotros, Leonardo Piñero. ¿Cómo estás, Leonardo? Buenas noches. Buenas noches, Diego. Buenas noches a mis compañeros de panel y buenas noches a todas las personas que nos están observando en casa. Un gusto estar acá. 800 ítems fantasmas, 800 personas de las que existía contrato, pero no trabajaban en la alcaldía de Santa Cruz de la Sierra. Quien sea que esté cometiendo este tipo de delitos va a tener que estar frente a la justicia. El señor Antonio Parada Vaca es, pues, su palo blanco de la señora Angélica Sosa. Del mismo modo, se han emitido ya los correspondientes mandamientos y órdenes de aprehensión que ya han sido puestas a conocimiento de la Policía Boliviana para su inmediata ejecución. ¿Qué entidades financieras se hubiesen utilizado para el pago de estos ítems y también para el pago de los diferentes contratos que existen en la alcaldía municipal? Se tendría que investigar hasta las últimas consecuencias. No puede ser que desde septiembre hasta la fecha no haya existido una investigación transparente al respecto. Y también queremos indicar a la justicia, al órgano judicial, que active inmediatamente, trabaje. El primero de ellos, emergente de la denuncia presentada en fecha 28 de mayo de la presente gestión por parte del señor Johnny Fernández Aosedo, en contra de la exalcaldesa señora Angélica Sosa. Este proceso ha sido iniciado por los delitos de conducta antieconómica, uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes, nombramientos ilegales y falsedad material e ideológica. Y cada vez se complica más la situación, cada vez parece que hay o habría una red de personas con bastante poder en el entonces, en la entonces alcaldía gobernada por Santa Cruz Somos Todos, Percy Fernández después de Angélica Sosa, pero también estaría involucrado Luis Fernando Camacho, que recordemos le pidió la renuncia a Valeria Rodríguez, la denunciante de este escándalo de corrupción. Además, casual o casualidad, Jerjes Justiniano, abogado de Luis Fernando Camacho, ex ministro de la presidencia de Yanine Áñez, es el abogado de Angélica Sosa. ¿Hasta dónde estarán involucrados Luis Fernando Camacho, el Comité Cívico y otros grupos de poder en Santa Cruz? Bueno, veamos si es un buen abogado el señor Jerjes Justiniano, ¿no? Yo creo que hay algunos elementos, o sea, estaríamos hablando de dos, primera intervención, dos elementos. El señor Baca es funcionario público desde la gestión 2004. ¿Cerca de cuánto tiempo sería? Diecisiete años. Diecisiete años. De hecho, dice que Rómulo Calvo firma su memorándum de designación. Exactamente. Cuando era alcalde interino, Rómulo. Porque su suegra amada o ex-suegra ahora le había recomendado, ¿verdad? El tema de familia siempre es nefasto, señor, si hay que tener cuidado de ese detalle. El otro tema, 2004. Anótense ese detallito. Y se estima que son diez años de más o menos que ha hecho el robo, ¿verdad? Estaríamos hablando de cosa de 350 millones de bolivianos. Promedio, digamos. Entre quienes se habrán repartido hay que averiguarlo. Sin embargo, lo que me parece interesante es el concepto del vicio del funcionario público. O sea, entras del 2004 ya con el tema de recursos humanos, como jefe de recursos humanos, y empieza por lo menos unos seis años a agarrar la maña. Llega a un determinado año, estaríamos hablando de 2010, 2012, donde se le prende el foco y empieza el vicio. Entonces, eso me parece a cuestionar porque hay gestiones de algunos municipios del eje troncal donde ya están teniendo más de 20 años. Y recordemos que el señor Luis Revilla tiene una deuda pendiente de 900 millones de bolivianos. ¿Qué pasa, señor Arias? Podemos tomar el ejemplo de Santa Cruz. Sería interesante. ¿Andrés? Bueno, yo creo que estos casos de crisis o estos escándalos, además del caso en sí, que es que ojalá la justicia llegue a sancionar lo que sucedió, al mismo tiempo revela, alumbra otros elementos de nuestra sociedad, que igual nos permite ver fisuras, problemas, gente involucrada. Aquí ya se hablaba, por ejemplo, de relaciones familiares, que lamentablemente es una constante en la política y en la justicia boliviana. Pero además de eso, yo quisiera simplemente dar algunos elementos, como por ejemplo que se llamó la atención de que él hace poco, el imputado, él se compró en un día tres inmuebles, tres casas, al día siguiente como cinco carros, hacer algo incluso descarado, ¿no? Y sin embargo, las alertas de las investigaciones financieras no se prendieron, las alertas no reconocieron pues lo que estaba pasando con esto, ni siquiera porque se tenía que responder de dónde sale esta millonada, sino un funcionario público que el salario no contaría con eso, ¿no? Eso para mí me lleva a volver a recalcar de que necesariamente tenemos que actualizar nuestro sistema de investigación de legitimación de ganancias ilícitas, si la normativa anterior que no gustó o habían cosas que afinar, es una cosa. La otra es que realmente tenemos que actualizar este sistema y nuestra normativa y nuestros sistemas, porque estos casos son una constante. El otro elemento que quiero vertir aquí en el debate es que, bueno, lo que hoy día se supo bastante bien de que la Fiscalía Departamental de Santa Cruz habría rechazado esta denuncia en mayo, ¿no? Se decía ahí en la editorial, de que el mismo alcalde Johnny Fernández dio una denuncia en ese sentido y la Fiscalía defendió el caso. Se habla incluso porque tenía relaciones familiares, pues, con el acusado. Entonces, esto también nos habla, pues, de que la justicia está tan podrida como creo que lo hemos resaltado. Y por último elemento, hablar de esta cuestión del federalismo, ¿no? Fernando Camacho, entre los elementos que ha sacado o está sacando en sus charlas para promover el federalismo en Bolivia, justamente resalta que cada departamento tendría su propio sistema de justicia, además de administrar ellos mismos la distribución agraria en el territorio. Justamente, ahorita viendo cómo salpica esta fiscal departamental y su relación, pues, con estas entidades, justamente me despierta suspicacia de cómo estos grupos, como Fernando Camacho, quieren controlar la justicia cuando ellos también están siendo salpicados por estos embrollos de corrupción. Bueno, yo creo que la corrupción es algo que nadie duda prácticamente, ¿no? Yo dudo realmente que haya gente que ahorita esté dudando de que sí ha habido corrupción, porque estamos muy habituados a esto, como podía mencionar antes, ¿no? Bueno, creo que igual un tema muy importante es también cómo, más allá, digamos, de justamente lo que decía Andrés, el tema de cómo la justicia no funciona como tendría. Y creo que, lamentablemente, de todas las partes, y es un menjunje político en este caso, se está intentando politizar y utilizar este caso para, bueno, arruinarse, pelearse entre sí, entre diferentes bandos, en y fuera de Santa Cruz, ¿no? Es decir, es una cosa que, bueno, ha demostrado, el mismo hecho de que sea justamente Rómulo Calvo, quien era alcalde interino cuando se lo contrata al señor... Antonio Parada, ¿no? Justamente es, si bien era interino, etcétera, pero ya da una demostración de cómo hay un grupo de personas que circula y se mantiene en estas instituciones, y obviamente detrás de estas instituciones, estos grupos y, bueno, logias de poder que hay en Santa Cruz, ¿no? ¿Qué hora? Bueno, primeramente habría que preguntarse cómo en un Estado de Derecho que se supone que estamos, un poco a lo que decía Andrés, voy, tenemos que esperar a que la expareja de este señor Parada descubra la plata y los documentos ahí en su entretecho, para que el Estado se dé cuenta de qué está pasando, ¿no? Se supone que hay un sistema donde los bancos tienen que avisar a la Unidad de Investigaciones Financieras, la Unidad de Investigaciones Financieras tiene que hacer su trabajo y se tienen que saber estas cosas, si no, pues, cualquiera agarraba, robaba, o como este caso que tuvimos del señor que compraba pollos con pacabana, hasta no sé qué pueblo del banco. Esto sigue pasando, ¿por qué? Porque, por un lado, los bancos no se encargan, no sé si es el tema de los bancos que no se encargan de reportar eso, o el Estado que no está haciendo su trabajo en el tema de fiscalizar, porque no es posible que una persona gane 13 mil bolivianos y de repente mande al exterior lavando dinero, que es obviamente lo que siempre se opone a la derecha, no sé, dos millones de dólares por mes, y las alarmas no se enciendan, porque en todos los países se encienden estas alarmas. Y por otro lado, el tema de las logias cruceñas es algo que creo que todos conocen, y es Vox Populi desde hace muchos años, que se manejan entre familias, y que la justicia está metida en eso, y la justicia no solo está metida en eso porque sea parte de estas logias, o etcétera, sino porque la justicia, tristemente, en Bolivia, sigue estando de favor del que tiene más dinero. Y eso se ha mostrado, se ha mostrado con lo que mencionaba Andrés, de que la fiscalía ya en mayo se ha hecho, digamos, la vista gorda de este caso y de esta denuncia, y bueno, también es importante decir que, como siempre, los mismos señores están involucrados, Calvo, Camacho, todas estas personas, Sosa, y es, paradójicamente e irónicamente, son las personas que más corrupción han denunciado por parte de los otros partidos, cuando la corrupción también está en su seno. Ahora, más allá de las alertas que se deberían haber encendido en los bancos, lo curioso es, para quienes alguna vez hemos trabajado, no sé, en institución pública alguien ha trabajado aquí, es increíble la burocracia, uno diría, bueno, 800 contratos están ahí, son 800 hojitas, no, para empezar es un montón de papeleo, porque tiene que estar el currículum documentado, en institución pública, el currículum documentado, además, cada contrato debe ser firmado por la máxima autoridad ejecutiva, lo que se conoce como la MAE, en ese caso, el alcalde o alcaldesa, es decir, que ahí hay 800. Ahora, mes a mes, todos los funcionarios públicos, se les controla el mercado biométrico, los informes trimestrales o semestrales, los aportes a las AFPs, si son contratos como consultoría, si son ítems a donde iban los aportes, las direcciones jurídicas de cada una de las instancias, también públicas, presentan los contratos, cada uno de los contratos están registrados en la Contraloría General del Estado, la pregunta es, ¿cómo con semejante aparato y semejante burocracia nunca saltaron las alarmas, no de un contratito que se podría filtrar y a cualquiera se le va? 800 al mes, y no saltó nada en la Contraloría, no saltó nada en los bancos, porque se hace a través de depósitos bancarios, y las tarjetas, ¿a quiénes le pertenecían? Las tarjetas de débito del Banco Unión, por ejemplo, que ahí seguramente se paga, al ser institución pública, o sea, es decir, el planillero, ¿cuánta gente estaría involucrada? Pongo a pensar y es realmente una red muy bien organizada, Alem. Y es complicado, mira, ahí estaríamos hablando de cosas, del ombligo de la burocracia nacional, tenemos la economía formal, la que conocemos del asalariado o el microempresario, y la economía que para mí mueve mucho más dinero es la economía que está debajo de la mesa, y en esa economía que está debajo de la mesa, parte de los 10 pesitos que nos quitan los policías por pasarte una luz roja y... Que ya no son 10, ¿no? No, sigue, de 2 hasta 10 pesitos sigue, pero claro, depende del modelo de auto, la zona, implica muchos elementos. Pero de ahí solo sumemos esos pedacitos, ¿verdad? Y de ahí llegamos al tema de los 800 ítems, que debe ser uno de los tantos elementos que nos imaginamos, o sea, recordemos también muchos partidos, en la experiencia, no voy a dar partidos, no me pidas, por favor, partidos. A ver... Que, ¿cómo hacen su trabajo político algunos activistas? ¿Lo hacen a Don Oren? ¿Lo hacen por convicción? ¿Lo hacen por simple gustito electoral nada más? ¿O tienen un salario mínimo? ¿Y ese salario mínimo de dónde sale? Y eso, los que alguna vez hemos hecho política sindical, sabemos cómo funciona. No voy a dar datos. Hoy no. Nada más. Muy bien. Bueno, yo creo que hay ese término de la ciencia política que se llama el Estado detrás del Estado, ¿no? Que cuando nos abran en las medios de comunicación, en la constituyente, dice ahí el Ejecutivo, el Legislativo, etcétera, 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 pero nadie nos dice, pues, cómo funciona el Estado aquí en muchos países de las transas, entre parlamentarios, de los acuerditos, o sea, lo que está detrás de esta careta del Estado es todo un entramado de relaciones, incluso de herencias institucionales, de que te enseña tu antecesor cómo manejar, por ejemplo, una crisis política con el rival, ¿no? Esas son, pues, cuestiones así sumamente interesantes y que cada país, pues, tiene sus formas. En ese sentido, yo creo que esto igual nos está hablando de este modelo cruceño. Y para que no se me malentienda, una cosa es lo que se habla del modelo cruceño como una forma de economía empresarial, agroindustrial, pero yo creo que el concepto del modelo cruceño es mucho más amplio. Además de su, de las, eje empresarial, digamos, económico que tiene, también involucra una serie de arquetipos y valores sociales, como el emprendedurismo, una religión muy conservadora, con el evangelismo y el catolicismo en el centro, y también están, pues, todos esos entramados políticos y de parentesco familiares que operan tras bambalinas, el Estado detrás del Estado, ya que era hablado de las logias que conocemos. En ese sentido, Diego preguntaba, ¿cómo es que esto puede ser posible? Y es porque, más allá de las fiscalizaciones públicas que pueda haber y que están ahí en tinta en el papel, hay unos entramados gigantescos políticos, también de derivación, pues, económica, con respecto a estas ingentes cantidades de dinero que se genera a través de corrupción o a través de favores políticos, ¿no? Justamente yo creo que este elemento, si es que lo seguimos con detalle y si es que no es ocultado por ciertas instancias en el proceso judicial, nos va a revelar, justamente, los entramados que funcionan y que son parte, pues, de este modelo cruceño, que más que hacerle bien a la cruceñidad, supone una especie de cáncer que se alimenta, pues, de los impuestos de los cruceños. Bien, ¿les parece si vamos a una pausa y al volver ustedes dos tienen la palabra? La primera pausa de esta noche y al volver seguiremos hablando de este escándalo de corrupción. 800, ¿escuchó bien? 800 ítems fantásticos. Gracias por continuar en Sintonía de Irreverentes. Esta noche, Irreverentes, estamos hablando de este escándalo de corrupción que se ha conocido desde Santa Cruz de la Sierra. Estos 800 ítems fantasmas que la anterior semana se ha salido a la luz pública después de la declaración de Valeria Rodríguez, exesposa de Antonio Parada Vaca, principal involucrado, él hoy con orden de aprehensión. Hoy ha dado en la mañana una entrevista a un medio de comunicación en el que ha dicho que está a buen resguardo. Inferimos que está fuera del país. Vamos a leer los mensajes que nos han enviado a nuestra línea irreverente, por favor, al 699-899-33. Buenas noches, dice la alcaldía cruceña, había sido el cuartel de maleantes y ladrones que se enriquecieron con las necesidades de los cruceños y el dinero que robaron está en sus bolsillos. Muchas gracias por su mensaje. Así iremos leyendo los diferentes mensajes que nos lleguen hasta nuestra línea del WhatsApp. La pregunta es, ¿cuántos grupos de poder o qué grupos de poder están detrás de este, por lo menos, aparente millonario robo? ¿Y dónde fueron a parar estos recursos? Bueno, tomándote la palabra a lo que decías en el anterior bloque, estimado Diego, creo que lo más preocupante es un poco también que sabemos que todos estos fondos y toda esta plata que se ha perdido ha ido a parar y ha tenido también una influencia sobre la campaña de Santa Cruz Somos Todos, evidentemente, y Dios sabe más sobre el Camacho y otras campañas políticas, pero sí hay una relación profunda entre la política y la economía en este caso. Yo creo que haríamos un análisis un poco superficial y un poco iluso también al simplemente dedicarnos a ver las cifras, quién, cuándo, por qué. Esto es una cosa que, bueno, empezar es bien complicado analizar este tipo de cosas financieras. Y segundo, creo que no es la primera vez, ¿no? O sea, ya hemos tenido casos en el país. ¿Qué ha pasado con Patana? ¿Qué ha pasado con Edgar Ramos? ¿Qué ha pasado con toda la gestión de Percy Fernández? Es que sabemos que desde el principio ha habido casos de corrupción que se los ha dicho abiertamente en Santa Cruz y no solamente casos de corrupción, ¿no? Hay, tú bien lo decías, el primer programa que me invitaste, ¿no? Ha habido un machismo, pero ya exageradamente ridículo de parte del alcalde en ese entonces y era un poder absoluto el que tenía, ¿no? Y sobre todo el gran alcance electoral que ha tenido en ciertas zonas es donde se ve más relación, bueno, con toda esta investigación que ha estado pasando y con la lista de implicados que ha ido habiendo. No zonas donde Percy Fernández tenía una fuerte influencia política. Además, ¿no? Un poquito acá ver por qué está saliendo ahora esto. Muy relacionado a lo que pasaba las anteriores semanas con lo de la ley de legitimación de ganancias ilícitas. Muy relacionado con todo. O sea, yo creo que de alguna manera esto siempre ha estado ahí. Se sabe, y no solamente desde instituciones, la gente lo sabe a Vox Populi, un poco que en general hay corrupción en alcaldías, en gobiernos municipales, nacionales, etcétera, donde hay un gran tiempo que están autoridades permanecidas con, obviamente, grupos y un montón de personas afines que responden a la estructura de estos partidos. Hay mucha más posibilidad de que haya estos grandes escándalos de corrupción. Yo planteo las preguntas a los compañeros. ¿Por qué justamente ahora? ¿No? ¿Por qué ha salido este caso ahora? ¿Y cuáles son los intereses que están detrás de este caso? Yo creo que eso es lo que tenemos que analizar, ¿no? Bueno, yo quisiera también un poco analizar cuál es el poder detrás del poder, ¿no? O sea, a veces pensamos que, no sé, los que siguen a Percy Fernández, o Angélica Sosa o Camacho, solo los siguen porque los ha convencido con su buen discurso, pero no es así. Aquí lo triste es que, bueno, idílicamente uno piensa que el sistema judicial está ahí para, de alguna manera, regular, y lo que hacen es hacer su trabajo, y bueno, lo que entorpece las cosas es únicamente la burocracia. Pero no es así, hay poderes, y sabemos que en el país, antes de Evo Morales, y todavía se siguen manteniendo muchas de estas cuestiones, había círculos de poder que se trasladaban. Sabemos que, por ejemplo, los que salían del colegio alemán, etcétera, etcétera, los colegios privados, iban directo al gobierno, si sus padres eran del gobierno, ¿no? Entonces, en ese sentido, esos poderes todavía no se han roto totalmente. Y como bien explicaba Andrés, en Santa Cruz hay una ola fuerte, no una ola, sigue el conservadurismo ahí, y es complicado. El conservadurismo, ¿qué hace? Que todas estas, digamos, todos estos círculos de poder sean mucho más difíciles de quitar de ese lugar, de quitar de esa posición de poder. Entonces, en ese sentido, hay que preguntarnos eso. Si nosotros, como sociedad civil, no pugnamos por una renovación, por una reforma del poder judicial, estas cosas van a seguir pasando, porque los que están en la justicia siguen obedeciendo al poder, y ¿qué es el poder? El dinero. Básicamente así. Sí, simplemente, igual respondiendo a lo que dice Leonardo, yo le tomo la palabra a la esposa, ¿no? Justamente lo que decía Kiara, no podemos vanagloriar en esta circunstancia, justamente en los sistemas de control financiero, porque no nos habló, más bien fue una esposa que porque no se le pagaba las pensiones, bueno, fue y se les quitó y sacó todas las cuestiones, ¿no? Ahí está el elemento. Así, como decía Kiara, así de grave y así de mal está nuestro sistema judicial y demás instancias investigativas. Igual, creo que un elemento que no estamos comentando para la gente que nos sigue, es de que se ha formado una comisión de fiscales para seguir este caso, ¿no? Que se genere una comisión de fiscales, se trata de que hay un cierto tipo de prioridad que se le tiene que dar a este caso por su peso, por su importancia, ¿no? Justamente como decía en mi anterior intervención, el anterior fiscal departamental de Santa Cruz en mayo dijo que este caso era un menor, que no tenía ni siquiera un interés económico y social y por eso se lo debía dejar atrás. Entonces, esta comisión de fiscales que se está trasladando a Santa Cruz, a mí me late que se ha generado esto porque seguramente hay muchas posibilidades de que se encubra los verdaderos entramados de corrupción, entonces se requiere que haya una preocupación especial justamente para que no simplemente se recaiga todo el peso en el eslabón débil, por así decirlo, y más bien justamente se desmonte o se debele esta red de corrupción. Leonardo, cuando Andresa mencionaba que creía en la esposa, tú sonreíste, tú no crees. No, es que me parece justamente muy chistoso cómo es, cómo se entrelaza en estas pugnas políticas con pugnas personales, familiares, amorosas, que creo que es un poco chistoso, más bien concordando justamente. Ah, ok. De novedad política incluso. Bueno, pero si revisamos la historia desde Troya pasando por Clinton y el Watergate. Todo bien, que es el amor y la guerra. Todo, todo, el amor y la guerra. Alem, Kiara, si limitamos el concepto poder a la relación económica, estamos cometiendo un error sociológicamente amplio. Sería bueno que puedas ampliar esa categoría, ¿no? Sería un error. Material. Segundo elemento. Veo tres factores. Primer factor, familia. Segundo factor, corrupción. Tercer factor, escándalo. ¿Hay escándalo? ¿Nos sentimos ofendidos los bolivianos? Yo no me siento ofendido porque estoy acostumbrado a toda esta mañudería, te digo. Ese es el problema. Hemos normalizado la corrupción. Entonces, ¿hay escándalo? No, yo no veo un escándalo, no veo... Es como la violencia intrafamiliar, nos hemos normalizado y tú, no pasó nada. Pasamos a la violencia que se llama el feminicidio y poco a poco está naturalizándose y no pasa nada. Tema corrupción, estamos ya a tope. Para mí no es escándalo. Pese a que debería serlo, no está afectando al comportamiento colectivo. Yo veo, por lo menos en barrio, que no nos sentimos ofendidos por esto. Gran problema. ¿Y si los actores fueran otros? No, pasaría lo mismo. ¿Qué pasó con el caso Fondio? ¿Qué pasó con el caso Zapata? ¿Qué pasó con el Ministerio de Educación? Gran cobertura periodística. No importa. Más allá de eso, los ciudadanos de AP no nos sentimos ofendidos. Ministerio de Educación, ¿cuántas pegas se ha vendido? Con datos. ¿Nos sentimos ofendidos los padres de familia de la educación fiscal? No. Se los ha votado a los profesores corruptos que han pagado para ascender. No. Estamos naturalizando esto. Y eso va a mi segundo. Bueno, renunció un ministro, ¿no? Sí, pero no pasa nada, porque ya estaba afectado, carga política, las dirigencias de las estructuras del mismo partido estaban presionando para sacarlo, y no para mejorar la calidad educativa, sino para sacar, poner otro ministro y buscar pegas. Simple y sencillo. Segundo elemento, corrupción, Fondío Zapata, Ministerio de Educación, elementos que en su momento fueron coyunturales no han sido sancionados. Y ahí rescato a la señora Sayuri. El Fondío que ha sido sancionado. Sí, pero muy básico, digamos. Así, ya... Ya tienen sentencia en San Pedro. Sí, pero ¿cuánto tiempo? ¿Cuántas personas? Eran seis, ¿no? Esto, o sea, seis. Es lo mismo que esto, es a lo que va a ir a mi tercera intervención. ¿Cuántos tenían que ser, según tú? No sé, yo no he hecho la justicia. Yo soy un ciudadano de pie que a las pruebas me remito y las pruebas, lamentablemente, me lo dan los medios de comunicación. El tema corrupción, el tema corrupción está sujeto ya a un proceso de naturaleza. Sabemos cuánto tenemos que pagar al oficial, si vienen patrullas, sabemos cuánto cuesta, si nos han encontrado con la movilidad echándonos las cervezas, sabemos cuánto cuesta y sabemos cuánto cuesta cada uno de los elementos de infracción que se está haciendo. Positivos, negativos, no lo sé. Hay tesis sociológicas, no recuerdo el autor, mil disculpas, donde te dicen que la corrupción es un mecanismo para saltar la burocracia. A discusión. Y el tercer elemento, rescatando a la señora Sayuri Loza, ¿qué va a hacer el gobierno? ¿Hará algo? ¿O simplemente en el cálculo político, en el cálculo político, lo va a agarrar a este señor, ¿qué, Barrera? ¿Señor Barrera? Al señor Parada, como un chivo expiatorio. Está lejos, no está en el país, empecemos en el proceso y hasta que el señor no venga a Bolivia, pare de contar, seguimos con denuncias, denuncias, Interpol y demás. Y en función a eso, la red familiar sigue manteniéndose. Recordemos cómo el movimiento al socialismo, hasta sus dos últimas gestiones, generó toda una doctrina política de los papás a los hijitos queridos, lineras y demás elementos y demás sujetos, formación política para que ellos accedan como una camada de renovación al movimiento al socialismo. Eso es familia, eso es corrupción, por supuesto. ¿Puedo contestar por alusión? Dale, dale, dale. No, el poder, no únicamente es el poder económico que es el material, también está el poder popular que lo maneja el progresismo, que lo maneja la izquierda, que pugna por una reforma judicial, justamente. Te recomiendo, Foucault. Y por una ley contra la legitimación de ganancias ilícitas que la derecha no quiere, porque está defendiendo la corrupción. Nosotros hemos defendido esa ley en contra, hemos dicho simplemente anulen el tema de terrorismo, o sean sectorizados. Por ejemplo, nadie se ha quejado, nadie se ha quejado, antes de que se me vaya tu anterior intervención, que fue bastante larga. Dale, dale, perdón. Bueno, tú estás mencionando de que el gobierno debería asumir el proceso judicial. ¿Verdad estás diciendo eso? No el órgano judicial, como tal. Es que el gobierno tiene el poder. Bueno, te diré primero que eso le corresponde al órgano judicial, que es un órgano de poder. También tiene el poder el órgano judicial. Y por otro lado, ya el Ministerio de Justicia entró como creyente. Entonces, tus deseos se cumplieron, estimado Alem. No, es que no es simplemente mandar un papelito. O sea, yo le mando un papelito a Leo, papelito a Leo, no me agrada. No es un papelito, es que ellos van a estar dentro del proceso haciendo seguimiento. Veamos cómo madura esto y cuántas personas están. Me rescato lo que dijo Diego. O sea, hay toda una red, toda una cadena. ¿Qué pasa con esa cadena? ¿Se está haciendo ya la investigación? Quizás sí. La pregunta que siempre tenemos los ciudadanos de a pie. Llega al objetivo, se sanciona y de paso se devuelve. Ese es el problema. ¿Qué pasa con la señora Zapata? ¿Qué pasa con la señora Zapata? Muy bien. Hubiera estado 10 años, fantástico. Hubiera devuelto la plata, devolvió el dinero. No, está libre. Y en función a eso podemos encontrar muchos... Por el delito que estaba detenida no era necesariamente pero ya tenía 10 años de sentencia y solo ha estado 4, ni siquiera la mitad de la sentencia. ¿Cómo lo explicamos eso? Que lamentablemente eso dice nuestra ley, que por buena conducta puede ser un tercio o dos tercios, si no me equivoco, de la sentencia en prisión, después puede salir. Lamentablemente eso dicen nuestras leyes y te aseguro que el movimiento... Este tipo de tecnicismos no los da el gobierno. Ese es el problema. Nos dice, yo no he hecho la ley, yo no he hecho la ley. Cambien la ley los de la derecha. ¿Puedo terminar, Ale? Dale, dale, perdón. En realidad quien quiso modificar el código penal fue el movimiento socialismo. ¿No? Te recordaré eso. No fue la oposición. Y lamentablemente nuestras leyes que son retrógradas y no están adaptadas son las que justamente han garantizado eso y te recordaré que justamente, por ejemplo, con el caso Fondiok, que está bien que se sancione la corrupción, llegó a una sentencia y fue un escándalo. Fue un escándalo. Y llegó a sentencia. Lo que pasa con este caso en Santa Cruz es que justamente se vuelve un escándalo porque involucra a peces gordos de Santa Cruz y porque además carga de pruebas que casi lo vuelven ya culpable de hecho y de facto que muy probablemente va a develar ciertas cosas. Entonces lo importante de nosotros de nuestra parte es perseguir para que también se llegue a las detenciones en este caso y tanto el Ejecutivo como Justicia ya están en la participación directa. Pero una pregunta, perdón. ¿Tú crees que hay algún tipo de caso de corrupción en el que no involucre a peces gordos? Porque yo creo que justamente pasa eso. Sale el caso de corrupción ya sea planeado o no pero se casa unas cuantas cabezas que obviamente son ahí abajo para evitar que se llegue a... En este caso concuerdo con Alem que el órgano judicial no tiene independencia porque el movimiento socialismo la ha cercenado. Por lo tanto se está utilizando esta manera de perseguir para obviamente sacar un caso de corrupción que ha salido pero en los otros casos la señora Chacolio lo ha hecho todo sola o en muchas otras cosas de corrupción. Por supuesto que no hay toda una estructura de poder que legitima y promueve. Leonardo te recuerdo algo señora Chacolio no tiene ninguna prueba en su contra fue detenida porque ella era la mala no por supuesto fue detenida porque ella era la mala máxima autoridad ejecutiva y sin embargo los que sí eran los directos del Fondioc sí fueron sentenciados porque se demostró eran cabezas eran cabezas bajas pues porque nunca van a atacar a las cabezas gordas que son los que promueven estas cadenas y aún así Leonardo y aún así aunque no haya pruebas estuvo detenida por seis años ¿me entiendes? Tú dices que la justicia está así pero es que no se trata de pucha pobrecita ahora la liberaremos o sea tendría que haber una investigación imparcial ¿por qué si era inocente a tu criterio? ¿por qué se la metió seis años? ¿y por qué Camacho que tiene un video confesando que ha pagado a los militares no está entre rejas a ver ¿por qué? ¿por qué más maneja la justicia? no, por supuesto porque la justicia es una para empezar el señor Lanchipa cuando estaba del golpe estaba de un lado al otro viendo a qué lado se iba obviamente una vez que ha ganado más ha vuelto a ser pues fiel un ministro pero en su momento estaba pues totalmente servida a Áñez exactamente en su momento ha sido servida a Áñez ahora es servida al Más la justicia sirve al dinero no sirve al Más y el Más tiene poder popular el poder material lo tiene en la derecha hay dos ministros no me puedes decir entre izquierda y derecha pero yo no estoy defendiendo a Camacho Camacho debería estar debería estar preso pero lo maneja me vas a decir me vas a decir que la oposición tiene menos plata que el Más ¿cuál es tu prueba? me vas a decir que la oposición tiene más plata que el Más ¿leonardo y por qué dos ministros de esta gestión que están ahorita con procesos? ¿por qué hay dos? porque obviamente pues el Más tiene las pugnas internas adentro el Más es el mismo que esas tiene intereses políticos porque es el único que sigue dentro de su aparato y sanciona el lindo gobierno de Áñez en más de tres meses se ha mandado 40 mil casos de corrupción pero es que yo estoy defendiendo al gobierno de Áñez yo soy el principiero en aborrecer ese gobierno pero vos estás justificando la corrupción de unos por la corrupción de otros ¿por qué estos están libres? Leonardo hay puntos de constelación los corruptos tienen que estar presos Leo entendemos por eso están presos justamente el mismo Más sancionó a dos de sus ministros lo que estamos queriendo decir es que la justicia no responde al más como afirmaste tajantemente ¿por qué? porque Camacho también no está siendo sancionado a pesar de que tenemos pruebas hay mismos militantes del movimiento socialismo que ahorita están en el ejecutivo que están siendo sancionados la justicia no responde al más responde al billete y una serie de intereses es más complejo que eso por supuesto que van a haber personas del movimiento socialismo sancionadas porque al primero que es desobediente con la línea dura del partido lo descabeza ahora es la línea dura del partido siempre ha sido la dura del partido siempre ha sido tú dices el más maneja la justicia ah no es que no es que es por él dice por temas el más les recuerdo los primeros casos de corrupción perdón los primeros casos de corrupción que han salido del más no los ha denunciado y no han salido a la luz pública y recién el más ha actuado el más ha sido quien ha denunciado y eso nunca nunca lo ha hecho otro partido y nunca lo ha hecho la derecha digan lo que digan no por mucho gritar se gana una batalla segundo segundo elemento segundo elemento no nosotros podemos defender posiciones ideológicas más no actos y sujetos de corrupción siempre hemos sido autocríticos en los ya cincuenta y pico de capítulos sin embargo ¿la hermana de Doria tiene que ser sancionada o no? por supuesto si hay pruebas compañero por supuesto tiene procesos creo que desde el noventa y siete pero varios gobiernos y desde el dieciséis años bueno perdón más de catorce años del movimiento socialismo no ha hecho nada no hay pruebas se sabe que Doria ha lavado dinero y no tiene hasta el día de hoy porque son pues cómplices es lo que no con el más por supuesto años ha sido cómplice el más camacho en su momento tiene niveles de complicidad con el más o tú crees que se odian a muerte que la derecha sea por supuesto que se odian a muerte absurda no es culpa de Evo Morales pero yo no voy a entrar en este debate de izquierda y derecha porque yo no me considero ni de derecha ni de izquierda considero que hay que romperlo bueno pero estás defendiendo a la derecha a tu criterio se está a un lado o al otro en la vida política yo estoy intentando decir que hay corrupción y que no puedes justificar la corrupción de unos y estos han sido corruptos Leonardo Evo Morales ha hecho unas sandeces catorce años pero años ha sido corrupta ocho meses entonces ah no por favor le perdonemos todo al más nadie dice eso yo estoy en contra les pido les pido por favor nos tenemos que ir al corte está bastante interesante ahora si es una noche irreverente vamos a leer un mensajito que nos han enviado por favor y de ahí nos vamos al segundo corte dice buenas noches irreverentes Diego eso de las AFP los aguinaldos seguros y lo más importante el carnet de identidad como hicieron aquí no solo es aquí no solo es unas cuantas personas son grupos instituciones involucradas y cómplices señora Len con las disculpas pero su comentario es tan descarado como el caso de los 800 ítems ahí abajo nos vuelve a escribir díganme la misma la gente misma hace que la justicia con su conveniencia cárcel a Camacho sus seguidores dicen persecución política mesa hermana de Doria Medina arrestada persecución política entonces si no sale a mi favor no es justicia entonces porque reclamamos justicia si no aceptamos los resultados muchas gracias por su mensaje 10 de la noche 54 minutos hacemos una pequeña pausa y al volver seguimos en esta noche irreverente gracias por continuar en sintonía de Avia Yala Televisión esta noche irreverente estamos hablando acerca de este hecho de corrupción que ha salpicado o por lo menos viene salpicando algunas altas autoridades de la anterior administración de la alcaldía cruceña Alem ya estamos por terminar tres elementos voló primer elemento primer elemento no por mucho gritar se tiene la razón señores del movimiento al socialismo segundo elemento segundo elemento no hay niveles de autocrítica en ese lado de los panelistas se han dado cuenta que en los más de 50 capítulos no son capaces no tienen ni siquiera el mínimo de humildad cuyo término es del movimiento al socialismo de decir si lo hemos arruinado en este momento y vamos a seguir avanzando por otro no, no tienen esa capacidad y se limitan a bla 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 y eso es lamentable porque se reproduce en todos los escenarios institucionales y políticos el tercer elemento institucionalidad este tipo de acciones de corrupción de griterío de ser autocrítica genera que las instituciones no tengan ningún tipo de papel legal ningún tipo de papel legítimo frente a la sociedad civil y este tipo esta forma de ilegitimidad genera y está construyendo una sociedad de caos cuyo caos estamos resolviendo en las calles de manera física y violenta este tipo de acciones nos ha llevado a los últimos acontecimientos de hace dos, tres semanas hacia atrás y nos va a llevar quizás a mayores conflictos en escenarios políticos por último solo por último voy a hacer capítulo a capítulo cuántos niveles de autocrítica tienen nuestros compañeros del movimiento al socialismo considerando que nosotros tema que se llama mi jefe ya me he olvidado señor Doria Medina que siempre me andan achacando señor tiene problemas legales no comprobados ya hace más de 15 años pero no comprobados ese es el problema o sea se le achaca se le achaca pero no se comprueba nada si tiene pruebas como se las está mostrando en este momento como se ha mostrado caso Zapata Fondiog los camiones del señor Quintana pues que se los sancione pero el movimiento al socialismo dice estar lejos de la justicia y ni siquiera pudo sancionar a sus elementos políticamente cercanos caso señor Ramón de la Quintana libre tranquilo 11 camiones de los que sabemos por supuesto la palabra por favor si un mensajito y vamos dos mensajes que nos han enviado muchas gracias por mandarnos sus mensajes está bastante activa también la línea del whatsapp ponemos en pantalla por favor y seguimos después contigo Andrés ahí vamos vamos dice la pregunta es al señor Alem ¿por qué no se hizo nada? pues recuerde que la reforma de justicia fue rechazada por movimientos afines a su lado y la ley antilegitimación lo mismo dice muchas gracias tenemos más mensajes ahí está buenas noches irreverentes es una pregunta ¿por qué nos incautó los bienes de Gabriela Zapata antes de dejarla libre para devolverlo sustraído al Estado muchas gracias por su mensaje tenemos otro mensaje es un poco más largo ahí vamos dice no puedo creer no puedo creer que afirmen que la justicia es masista que presenten pruebas de sus afirmaciones sigue habiendo gente encarcelada del régimen de Añez si son serios que respondan uno ¿por qué Camacho y Calvo no están en la cárcel por sedición? dos ¿por qué hasta ahora no hay sentencia no hay ni sentencia sobre el exgerente dentel del gobierno de facto que se escapó del país? tres ¿por qué no están en la cárcel los que traficaron con la vida de la gente con el caso respiradores? cuatro ¿por qué el señor Parada no tuvo una orden de aprehensión inmediatamente se supo el caso de los ítems? muchas gracias por su mensaje tenemos más estamos con todo hoy con razón Alén piensa y opina así como lo haces porque tiene la conciencia adormecida nunca ha sido autocrítico de Doria Medina dice muchas gracias tenemos un otro mensaje la sociedad ya está acostumbrada ya no duele la corrupción la justicia tiene que medir con la misma vara ustedes creen que tocarán a Percy debe ser Fernández o a la señora Sosa pues no ya sabemos que son afines al más y esto es solo para tapar el caso Zapata nada más muchas gracias por sus mensajes Andrés bueno Alem yo creo que igual para una discusión para tener la razón es necesario escuchar al otro para rebatir lo que está diciendo si tú estás hablando que nosotros estamos justificando corrupción simplemente estás golpeándole al aire nosotros lo que estábamos diciendo es justamente lo que nos decían en mensajes de que la justicia es mucho más compleja y en muchos casos que podemos seguir aquí nombrando no han favorecido al más no habían actuado en contra de ellos ¿no? por dar un ejemplo Yacir Molina ¿cuánto costó meterla a la cárcel? ya tenían todas las pruebas y los jueces lo sacaban a la calle fue toda una tramoya poder meterlo a diferencia por ejemplo con lo que pasó con el ministro si no me equivoco desarrollo rural a principio del año justamente el respondiente Leo no es que era una persona que no iba con la línea fue alguien que la misma policía mediante inteligencia comprobó que él traficaba tierras y por eso se lo sacó y fue sentenciado entonces eso es simplemente para demostrar que no es así lo que siempre se dice que es un lugar común de que la justicia pues está sometida al más más bien tenemos más casos creo yo que demuestran lo contrario que ahorita la justicia está maniatada o está actuando por muchos intereses políticos en contra del más y simplemente también recordarte Alem que no está siendo muy coherente o muy razonable cuando tú en la 1386 decías que era un instrumento de persecución política y ahora pides que el gobierno persiga a los que cometieron estos crímenes decidite o es persecución que el gobierno quiera sancionar terrorismo o ahora quieres que justamente haga la persecución simplemente para decir que el gobierno no hace nada u otro elemento donde está la sentencia que has denunciado de Quintana tú dices no se ha demostrado nada de mi jefe Samuel Doria Medina por eso no es culpable por alguien que tampoco hice sentencia y tú dices que debería estar porque el pueblo sabe que es culpable pues bueno ahí te digo está siendo un poquito incoherente en ambos casos por alusión la 386 que igual estaba en la pregunta y en mi lado yo creo que no hay el lado del ALEN el lado de los compañeros hay un lado lo corrupto y lo no corrupto lo corrupto está generando riquezas a muchos funcionarios públicos de alto rango más allá de ser subnacional nacional de izquierda de derecha XY este tipo de acciones ¿cómo las sancionamos? ellos tienen el poder ellos regulan pero después dicen no, no, no la justicia es otra cosa niegan lo que ellos mismos deberían empezar a resolver gran problema y contradicción que no está generando un caos 386 ganancias ilícitas yo no he estado en contra en pleno en el tema de la 386 yo he estado en contra del concepto terrorismo si lo anulabas eso fantástico ¿pero por qué decías? por el tema terrorismo ganancias ilícitas porque decías que puede ser un modo de persecución por el concepto terrorismo fui los dos o tres capítulos fui enfático el concepto terrorismo y como aclaración en esos mismos capítulos dije que se debería hacer más específicos en el tema del impuesto a las grandes ganancias ¿quién hizo problema? algún sindicato algún gremio nadie porque era explícito y claro esta ley de la 386 debió ser lo mismo debió generar una población específica y no generarlo en el marco entender de la generalidad poblacional esa era la crítica no hay ningún tipo de contradicción en mi afirmación porque has dicho terrorismo porque tú decías es un instrumento de persecución a toda la población y ahora estás diciendo que el gobierno debe violar la independencia del órgano judicial que es persecución por eso mismo Andrés por eso mismo déjame explicarte de nuevo la 386 debió ser específica y decir a qué tipo de sector social económicamente de riqueza como la ley de los impuestos a las grandes riquezas fue específico esta de la 386 debió ser específica igual no generar la confusión social que generó en ese momento y lo mismo simplemente quizás ahí anular el concepto o la palabra terrorismo y con eso pare de contar hubiera sido algo interesante bueno sí para volver un poquito igual al tema que estamos hablando déjeme decirles que debe ser ya la conclusión ya estamos a 16 y teníamos otro tema teníamos que hablar de la variante ómicron en el país en la región bueno mañana hablaremos de este tema sí bueno para cerrar justamente yo creo que bueno aquí hay un poco el análisis de fondo un poco más allá de reducirlo a derecha izquierda oposición oficialismo con ninguna de las categorías a mí me gusta estar de ese lado creo que bueno esto responde un poco a una situación de pugnas políticas como he dicho hace un momento y además una pugna de pugnas políticas entre diferentes porque es muy complejo el panorama entre fuerzas políticas no es solamente camacho yacir molina áñez de un lado hitler pinochet más de yapa y al otro lado ya sabemos el más etcétera no es así hay una compleja composición de fuerzas políticas y creo que desde ambas desde ambas cayendo yo en el error mismo es decir desde tanto oficialismo y oposición se busca promover una polarización de la pugna política es decir justamente lo que yo estaba criticando hace un momento aquí a mis compañeros a mi compañera más concretamente el tema de izquierda derecha todo se lo vuelve una pugna totalmente binaria y totalmente diádica entre izquierda derecha y por qué porque obviamente eso les conviene a ambos extremos para que no haya un grupo de población crítica al medio que pueda pensar por sí misma y que tenga que estar totalmente si yo estoy en contra de Zapata entonces ya soy pues Pitita Facho si estoy en contra de Camacho ya soy pues masista lo cual yo estoy totalmente en contra segundo para hacerlo más breve hay una evidente falta de independencia y me corrijo en este momento concuerdo con lo que sea la compañera no es específicamente al MAS es a las estructuras de poder en la cual evidentemente el MAS es hegemónico y segundo bueno perdón tercero esto también responde al tema de la corrupción en los municipios responde a un tema de la planificación misma del estado desde en general la planificación a mediano y corto plazo sobre todo en los gobiernos municipales y sobre todo no en el caso de Santa Cruz La Paz también sobre todo en municipios del área rural se produce lo que ya mencionaba en los anteriores programas este fenómeno del autoritarismo subnacional desde las estructuras de poder se utiliza el municipalismo el gobierno municipal utilizando esta frase que es de un docente no es mía como un espacio de reproducción de lealtades políticas y de recursos fiscales en general a través del municipio se da bueno robar lo que quieras a los míos y no más bien les conviene también que haya corrupción en los contrarios en los municipios para así poder utilizar esto para cortarles la cabeza cuando les conviene y esto responde también y ahí tal vez peleándome con los compañeros es gran responsabilidad del movimiento socialismo el movimiento socialismo ha desmantelado desde un principio del municipalismo desde el mismo programa Evo Cumple que se ha vuelto un programa para reproducir la alta política en los pequeños a cambio de canchas entonces creo que lamentablemente la corrupción caso Patana caso Edgar Ramos muchos otros casos más que ahorita me voy a tener que alargar mucho para mencionarlos la corrupción en los municipios no es algo nuevo no es un escándalo de ahora se lo está volviendo un escándalo ahora con intencionalidad política porque es algo que se lo ha venido viviendo desde hace mucho tiempo y promovido por las distintas fuerzas políticas y los distintos niveles del gobierno gracias Leonardo mañana nos acompañas también buenísimo gracias hasta mañana algo cortito aquí por remega alusiones nada solo quería ser muy breve diciendo que aquí los compañeros son muy buenos representantes de la derecha que dice el más el más sin pruebas ¿por qué? porque primero cuando no les conviene lo que decimos y aquí el compañero les hace notar su contradicción de que están pidiendo que el gobierno se meta en el supuesto independiente órgano judicial dicen ah no es que no los redujamos a derecha y a izquierda la izquierda es progresista y no hay que ser genio para darse cuenta de progresismo significa progreso la derecha es conservadora por definición conservadora porque quiere conservar estructuras antiguas si tanto quieren que el sistema judicial avance que la bancada de la derecha en el parlamento como tiene que ser no les tengo que explicar el sistema a los dos o mayores que yo tienen que pedir su bancada tiene que hacer un proyecto y pedir esto o sea yo tengo 20 años recién cumplidos no creo que les tenga que explicar cómo funciona no pueden estar pidiendo que el gobierno nacional tenga que intervenir en el judicial pero cuando el gobierno hace algo no es que el más maneja la justicia se dan cuenta de la contradicción y no me digan que no polaricemos las cuestiones él ha dicho eso porque es absurdo no pues tú has dicho que no yo he dicho otra cosa que no que la izquierda y la derecha o sea que por favor no yo tengo 20 años humilde y todo comenzando en la universidad pero tampoco somos lelos ¿no? gracias Kiara esperamos tenerte más veces ¿no? qué tan ocupada estás vamos a hablar al terminar Alem yo no soy de derecha me quedo en el centro ¿no es el libre mercado? claro lo que reproduce Bolivia hoy por hoy a gran escala es derecha simple y sencillo señores vecinos los que nos ven espero que nos vean miles y miles y millones de personas a nivel nacional tres consejos use barbijo vacúnese y no se exponga nos vemos mañana muchas gracias ¡qué breve! te está lloviendo gracias Andrés bueno yo creo que así de breve uy no difícil mira tomando la intervención de Leonardo yo creo que él trae un tema que sería muy bueno debatirlo en otra ocasión esta cuestión de izquierda derecha existe o no existe que está bueno justamente yo quiero recordar que el movimiento pititas se declaraba apolítico que no apoyaban a nadie que simplemente estaban por la democracia que Bolsonaro mismo se decía que no era ni de derecha ni de izquierda que él simplemente estaba contra la casta política hoy día el candidato de extrema derecha ¿cómo se llama? el Milley Milley de Argentina el propio dice él no es de izquierda ni de derecha él está contra la casta de arriba mucho cuidado con entre esos discursos puedes no simpatizar en este momento con la izquierda o con la derecha pero hay que entender que es la confrontación de proyectos distintos un proyecto de redistribución de la riqueza entre mayorías y otro que toma que la concentración de la riqueza entre los grandes élites económicas es bueno para todos simplemente me quedo con eso y bueno ojalá lo tratamos pronto buenas noches seguro que sí gracias Andrés gracias a ustedes por sus mensajes por su participación activa en nuestras redes sociales el reencuentro con nosotros en otra noche irreverente será mañana a partir de las 10 de la noche permiso buenas noches el sistema falla si dejas de ser mula de carga el sistema falla si la planta legaliza el sistema falla si no compras armas el sistema falla si trabajas menos de 8 horas el sistema falla mientras no asistas a la iglesia el sistema falla como autoritas no reconoces el sistema falla cuando abran las fronteras el sistema falla si caíste en cuenta que la monarquía es inútil cuando mujer y hombre compartan las mismas obligaciones y aceptas que somos travestis lesbianas, homosexuales el sistema falla si despenalizan el aborto el sistema falla cuando observadores observados el sistema falla sin analfabetos el sistema falla mientras no consumas fármacos el sistema falla siembra tus alimentos el sistema falla las semillas no tienen dueño el sistema falla si se organiza el pueblo y nos movemos dos de abajo el sistema falla y se va al carajo para, para el sistema falla